¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy es el cambio de liga y con ello no solo va a estar llegando la Copa Pasión, también va a llegar la Liga Master. Y gracias a lo mismo, pues vamos a revisar a ComoO 100% a nivel 51 para saber qué tanto nos puede ofrecer, porque al igual que Ultra, en la Master tiene bastante juego. Agradecerle a Richard por hacer esto posible. Sin más, empecemos con los combates del día de hoy. Y arrancamos con los combates enfrentando a la poderosísima Juancho Empoderada. Gracias Bambi por ayudarme a grabar el match. Yo estoy jugando con la cuenta de Richard, mientras que Bambi está jugando con la mía. ¿Por qué mi Juancho? Porque queríamos ver el match contra Dialga a un escudo baiteándolo, para que se puedan dar una idea. Aquí, pues evidentemente, Bambi tenía que cubrir la garra dragón. Yo voy a cubrir el cuerpo pesado. Vean la diferencia de daño con los básicos Drago Aliento, súper eficaz contra ComoO, mientras cola dragón neutro contra Dialga. Sí es una diferencia notoria, pero el ComoO puede llegar a la bocajarro. Quedándose algo tocado, por no decir mucho. Está bien, está bien. Aquí entra con Garchomp. No quería ser farmeado. Sabemos que el Garchomp de la Juancho Empoderada, pues no tiene tierra viva. Es bucle arena y enfado, y el básico disparo lodo. Voy a lanzar la taladradora, empatando la prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tengo que empatar en la prioridad sabiendo que la voy a perder? Mi don, mi maldición. Menos mal, el segundo bucle arena, alcanzamos a sobrevivirlo. ¿Quién mejor que yo para saber qué poke le queda atrás? Le queda Mewtwo, gente. En mi cuenta solo tengo tres pokés armados buenos, o sea, decentes para usar en Liga Master. Ya de ahí en fuera tenemos a Full of Meta, que Cresselia a 50, que Hitran a 50, que Rayestil a 50. Y próximamente, por su pollo que yes, de Oxys ataque. Le hacemos un señor cambiazo de aquellos para ponerle mostachos recibiendo el bucle arena en el buen ComoO. Va a entrar con Mewtwo, que tiene que lanzar sí o sí la onda certera, si es que quisiera ganar, si quisiera ganar la partida. Pero nos queda un escudito. Ya estamos muy cerca de lanzar el puño meteoro, que a estas alturas no va a debilitar a Mewtwo, pero sí lo va a dejar muy, muy tocado. Lo suficiente para que ya con básicos de puño bala, cubrir por si las moscas, pueda hacer GG a favor nuestra. Cubrimos la onda mental. Debilitamos a Mewtwo con los básicos. Regresa, regresa Garchomp. Y en la carrera alcanzamos a lanzar nosotros primero el puño meteoro. Y es GG. Gente, por cierto, hoy ya me regreso de la Ciudad de México a Guadalajara. Para aquellos que no lo sepan, estuve unos días acá, en la Ciudad de México. Por eso mismo, dejo el video con partidas amistosas. De todas formas, será estilo GBL. Todo sea por ver al buen como O, porque justo, justo cuando yo estoy volando, regresando a Guadalajara, va a estar siendo el cambio de liga. Incluso me voy a perder el partido de la Champions League. No voy a ver a mi bicho. Ojalá, ojalá no lo salemos y pueda solventar la situación contra Atlético de Madrid. Pero esto no es un canal de fútbol, es un canal de Pokémon GO. Y enfoquémonos en eso. Hacemos el cambio al señor Topo. El Garchomp que todavía no cae con la taladradora. Se cuela por ahí un básico de cola dragón. Va a lanzar bucle arena. Súper eficaz y lo que quieran. Pero hay que intentar jugar con la ventaja de escudos. Va a entrar con Melmetal. Directamente taladradora sin pensarla dos veces. Llegamos y descargamos. Como no tiene la defensa bajada, pues Melmetal es capaz de sobrevivir una taladradora viniendo de Excadrill. Ya el señor Topo había hecho la chambeación. Estaba dispuesto a dejarlo ir. Pero Manuel quería baitearnos el escudo. Pésimo error fatal. Eso le permite a Excadrill despachar a Melmetal. Y ver qué Pokémon le queda atrás. A nosotros nos queda un Metagross con dos escuditos. A él también. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle el último. Llegando a la tercera taladradora. Creo ya con el señor Topo. Y bueno, tenemos vía libre de poder conectar un terremoto con nuestro propio Metagross. Pero aquí lo que nos truje, lo que nos importa es el daño de Komoh. A ver cuánto le podemos quitar con una Bocajarro teniendo Stab. Siendo daño neutro. Menos mal, Manuel no nos hace el cambiazo. Cargamos a la Bocajarro hasta el excelente. Y bueno, esperaba que fuera un poquito más de daño. No está mal, pero sí esperaba que fuese un poquito más. Creo que me va a intentar hacer el cambiazo. Ya no me acuerdo. Aquí cubrimos el terremoto. Ah, no. No, no me intenta hacer el cambiazo. Debilitamos a su Metagross con full básicos. E igual, al Garchomp con los Puño Bala y GG. Saludos desde acá al querido Manuel. Ahora es momento de enfrentar a Johan. Que abre con su Mewtwo a nivel 50, 51. No lo sé. Hacemos el cambio a Excadrill. Estamos llevando la doble a cero. A menos que tengamos un muy, muy buen lead. Siendo Komoh. Pues sí, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. En el caso de Mewtwo, Komoh, pues por ser lucha, va a recibir súper eficaz de los básicos Psicocorte y del cargado Onda Mental. El señor Toppo recibe daño neutro. Lo curioso es que acá Johan se mantuvo, se quedó. Significa que algo tiene muy débil a Excadrill, gente. Porque eso sí me pareció muy, muy curioso. Vamos a recibir la siguiente Onda Mental. Ya jugar con la ventaja de escudos. Vamos a regresar con Komoh. Veamos, veamos si es capaz de poderlo farmear. Va a meter a Togekiss. Tenemos que agarrar y decir patitas pa' qué las queremos. Salir corriendo de ahí. Porque gracias a que Komoh es dragón, dragón lucha. Recibe súper eficaz por cuatro de los básicos de encanto. Lo revisé en Pidipok para aquellos que tengan la duda. Togekiss con solo seis básicos. Seis básicos debilita a Komoh. Está bien, está bien. Bien, acá por suerte teníamos la doble a Cerdo. Mete a Sudialga. Directamente Terremoto. Nada de baitear. Entra de lleno, gente. Ni siquiera alcanza un cabeza de hierro. Va a regresar, va a regresar con Mewtwo. Yo estaba dispuesto a dejar morir a Metagross. Solo para entrar con Komoh y rematarlo. Pero se coló un básico del Metagross. Y bueno, él termina por darnos la victoria. Ahora, momento de enfrentar al querido Emni. Que al igual que a Manuel y a Johan le mandamos un saludo enorme. Mil, mil gracias por la ayuda. Como contra Secron. Emni me hace un señor cambiazo. Recibiendo la garra dragón con Lugia. Que no le hace ni cosquillas. Es momento de entrar con Metagross. Que pareciera si es un hard counter contra Lugia. A menos de que por ahí llevase hidrobomba. En teoría resistimos absolutamente todo. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el problema? Aerochorro sigue siendo demasiado roto. Muchísimo. Verán que lo dejamos pasar. Y estamos ya muy igualados respecto a la vida. Incluso me atrevería a decir que Metagross. A estas alturas tiene menos vida que Lugia. Condenada a cosas a tanque. Cubrimos el ataque aéreo. Al momento de utilizar mi escudito. Fue como de hubiera preferido cubrir al aerochorro. A cubrir un ataque aéreo. Pero bueno. Ni modo. No cae en nuestro baiteo. Vamos a dejar morir al querido Como. Esperaba debilitar a Secron. Con los básicos de cola dragón. Se va por el volteo cruel. Pero como el dragualiento es un básico mucho más rápido. Pues alcanza a debilitarnos primero. Antes de que la animación del nuestro termine. Regresamos con el señor Topo. Tenemos un escudo. A Emni le queda un par. Sabemos que por ahí le queda Lugia. Así que hay que tener mucho cuidadito. Del posible cambiazo. Va a meter a su Mewtwo Shadow. Uy Mewtwo Shadow. Nivel 50. Oh my que respetable eh. Pega duro y macizo. Aquí me estaba esperando un cambiazo. Se veía venir gente. Se veía venir. Muy pacientes. Nosotros ya generamos casi casi 100 de energía. Ahora si. Nos vamos por la avalancha. Porque tampoco. Tampoco podíamos farmear a Lugia. Regresa Mewtwo. Descargamos la taladradora. Que me parece. Emni la va a cubrir. Es que Mewtwo aunque pegue. Aunque pegue como si de veras. Es muy frágil. Es muy muy frágil. Descarga la onda mental. Ya no tiene escudito alguno. En Metagross estábamos a solo un básico. De poder llegar al puño meteoro. Que bastará prácticamente. Para debilitar al Mewtwo. Y otra vez. Otra vez. Metagross dándonos una victoria. Pasemos al último combate del video. Como contra Giratina gordito. Que si mal no estoy. Ese Giratina. Si está a nivel 50. Cierto. También mandarle un saludo. Un saludo al querido Raúl. 3.700 de PC. Siendo honestos. No me sé. El máximo. El máximo. PC del Giratina gordito. Del flaquito. 4.000 y fracción. Pero de este no. Así que si alguien me puede apoyar. En la sección de los comentarios. Para saber. Si estaba a nivel 50. Se los agradecería. Un montón. Nos vamos. Por la primera. Garra dragón. Sin escudos. Se podrán dar cuenta. Que como. Es capaz de llevarse la delantera. Aunque. Pues teníamos. La fortuna. De que ese Giratina. Llevaba el básico. De garra hombría. Y no Drago Aliento. Porque sin escudos. Con Drago Aliento. Estoy segurísimo. Segurísimo. Que el Giratina. Nos ganaba. Total. Aquí no queríamos. Que el Ho. Farmeara. Entramos con el señor Topo. Menos mal. Se está quedando. Porque era el único counter. Que llevábamos contra Ho. Sabiendo que nuestro Como. Ya estaba muy. Muy tocado. Que prácticamente. No puede hacer. Mucha cosa. Y parece ser. Que por el hecho. De que se queda. Con el querido Ho. Algo más. Tiene débil. Al señor. Al señor Topo. Aquí alcanzamos a lanzar. La tercera avalancha. Super eficaz. Por cuatro. Todavía no cae. Condenado Pajarraco. Entramos con Como. Él no se deja debilitar. Prefiere guardarse un fuego sagrado. Porque ya tiene un fuego sagrado. No puedo invertir mi escudito. Llegamos prácticamente al mismo tiempo. Tanto él. Al Cometa Draco. Como nosotros. Al terremoto. Tenemos que dejarlo pasar. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Todo el daño que nos hizo. El Cometa Draco. Va a regresar con Ho. Lanzando. Lanzando su movimiento. Supongo que intentó. Bajarme el ataque. Porque creo que. Esa. Que si no. Que fuego sagrado. Tenía la probabilidad de bajarse. No me acuerdo si el ataque o la defensa. No lo logró. No lo consiguió. Y bueno. Metagross. Como es costumbre. Nos da otra vez la victoria. Con los básicos de puño bala. El pseudo legendario. Alola. El querido como O. Si tiene juegos. Solo hay que cuidarlo muchísimo. Demasiado delosada. En esta estrategia. No sé si vaya a funcionar del todo en GBL. Pero lo pueden intentar. Como O de Elite. Y tener 2 a 0. Para cubrir sus respectivas debilidades. Ya sea hielo. Ya sea. Ya sea. Psíquico. Ya sea. Ada. Etcétera. Etcétera. Pero bueno entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó. Denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.